Ya hay más me quedo Un vacío que no veo a Canelo todavía ¿Verdí? Puto caliente Actuamos control del área Ay chapo ¡Tanto que se vayan atrás! ¡Ada! ¿Cada lo tenían atrás? No mames, yo lo vi, tenía nombre de amigo, güey Tengo que matar cuando vale, güey Acabas de bajar la pichada a la bichis me desacostumbre ya me tuve que ir ahi wey habia matado un chingo ahi wey vamos a tener un bate que esta como mal escudo wey eso nos hace el paro de agarrar puntos que no sirven esas escopetas no entienden ya las de usted y yo les dejé un regalito de San Quintín no he morido wey digo no he muerto ahi les va ah yo tengo aqui lo tiro ahi el dual es que pendejo no me mates no me mates ahi estan aqui estan no me mates no me mates tal vez la vida tal vez la otra vez tal vez la otra vez tal vez la granada noo mala idea tal vez meteme ahí tal vez la hubo se van a matar ahi huevo huevo Pero si Oh, 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 oh Gatos, me faltan, coño Nooo, agarro una granada, me llevo Manten apoyo a Elio, ya El campero que hay Hala, agarro una granada Otro punto, pariente Güey, cuántos me faltan, güey No puedo aguantar más campeando aquí, güey Me llevan Uno ya se puso escompetado, lo desesperado que está Protegámoslo No tengo munición, güey, en el paro, güey Acá hay munición, güey Ahí tengo munición, aquí donde estoy yo Ya, ahí te lo tiré al lado de ti, güey Quiero, quiero Aaaaaaah Los cuchillos lo bate ¡No mal no me dio! ¡No! 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 ¡No me lagué! Igual ¡No me mueve! ¡No me mueve! ¡No me mueve! Necesito un arma o munición, güey Quiero llegar a la caja, güey Quiero llegar a la caja, güey ¡No me mueve! ¡No me mueve! ¡No me mueve! ¡No, no, no! Dime que no me dio, dime que no me dio ¡No me mueve! ¡No me mueve! ¡A huevo lo saqué! Le tiro, le tiro Oh puto Bueno, bueno No sé cuánta racha de 26 wey, 30 wey, no sé cuánto A la bestia, ¿quién se la sacó? Yo No manches, ¿cómo lo hiciste? 68 Tarde wey, no sé si son 30 wey, porque me mataba y me mataba wey, no me la daban Let's get some kind of Spanish Hola I'm dead, I'm 60 ¿Cómo está tu papá? ¿Grande?